La pandemia del coronavirus sigue sumando casos en el campo de Gibraltar. La comarca acumula a día de hoy 1.777 positivos por COVID-19. Son 70 más durante el fin de semana, según datos facilitados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que contabiliza 716 activos actualmente, 19 más que hace siete días. Además, desde el viernes se registra un fallecido más en la comarca, donde son ya 44 las personas que han perdido la vida a causa de la COVID-19. La nueva muerte se ha producido en el municipio de Algeciras, donde son 746 casos contabilizados desde que comenzó la pandemia. Durante los últimos dos días se ha producido un incremento de 40 contagios más en la localidad algecireña, donde son 305 los casos activos. La subida de positivos se produce en todos los municipios de la comarca. Así, durante el fin de semana han aumentado los casos en la línea con 12 más, en Tarifa con cinco nuevos contagios, cuatro en el Tesorillo, tres más en los barrios y otros tres en San Roque, en Jimena dos más y en Castellar uno. Aumenta también la presión hospitalaria en el Distrito Sanitario de la comarca, puesto que se incrementa el número de ingresados. Así, hay 153 pacientes hospitalizados, tres más que el viernes y 12 más en la última semana. No varía, sin embargo, el número de personas que se encuentran en UCI, que se mantiene en 26. En cuanto al conjunto de la provincia, son 249 casos más respecto al viernes y en ámbito andaluz. La comunidad suma 812 positivos más que ayer, lejos, sin embargo, de los 1.480 notificados el pasado sábado, cuando se alcanzó la segunda mayor subida diaria de la pandemia en la región. En las últimas 24 horas se registran 14 muertes por coronavirus en Andalucía.